Estas zapatillas sí que tienen kilómetros, eh Andrés. Estas ya tienen algunos. Estas son tus joyas, ¿no? Esta es mi joya, sí. ¿Esa? Sí. Esta es mi zumo. ¿Por qué? No pesa nada. Sí. Se adapta de maravilla. Es con la mejor zapatilla que he corrido. Pero encima la tienes aquí como reparada. Sí, sí, ya está reparada ahí. Ya ves que yo me la cargo, vamos, los desgastos simplemente en un trocito. Sí. Lo demás se queda todo nuevo. Las zapatillas se quedan todas nuevas. Solamente este truco es lo que gato. Es lo que gato. Y con ese truco que tú le haces ahí... Sí. Le pongo esto aquí. Claro, pues si no me la cargaría por ahí. ¿Pero cuántos kilómetros puede tener una zapatilla de estas? Esta... Esta tiene muchísimos, eh. Esta ha corrido de lo menos cinco maratones. Más la preparación. O sea que lleva ya... ¿Cinco maratones? Sí, esas cinco maratones. Esta es la que tiene el tiempo ese tan bueno, yo creo, eh. Esta es... No. 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 No.